Hola amigos, el día de hoy traemos este hermoso reloj analógico de la marca Invicta 100% original de la línea Prodive, su referencia es 12561. El tamaño de su caja es de 47 milímetros, su cristal es tipo mineral y cuenta con un aumento para visualizar la fecha, en su dial cuenta con calendario funcional. Su corona es de empuje para el funcionamiento del reloj, su bisel es giratorio, la caja del reloj está fabricada en acero inoxidable, el dial está fabricado en fibra de carbono. Su correa está fabricada en poliuretano de alta calidad e incluye accesorios en acero inoxidable, su movimiento es de cuarzo suizo, es resistente al agua y es apto para nadar. Sus manecillas alumbran en la oscuridad gracias al sistema Trinity Net Glow, es una hermosa pieza deportiva que puedes utilizar en cualquier ocasión. Recuerda que somos relojes importados Cúcuta y traemos espectaculares artículos originales desde Estados Unidos a Colombia a precios increíbles, síguenos en nuestras redes. Sociales en TikTok, Instagram, YouTube y Facebook